Tras este sismo han ocurrido varias desgracias de manera consecutiva en esta zona. Se han viralizado en las redes sociales estas imágenes donde se observa cómo la marea alta invadió 33 colonias. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a El Clima en Corto. Yo soy Ege y además del pronóstico del tiempo para este lunes, les voy a compartir información sobre los trágicos eventos que han estado ocurriendo en las últimas horas, pues varios sismos, erupciones volcánicas, mareas altas e inundaciones se están localizando sobre una región muy sensible del mundo, así que si les gusta la información regálenme un like y recuerden suscribirse al canal. Hace un par de días les platiqué sobre un terremoto ocurrido en Huesilawesi en Indonesia. Pues bien, la cosa no quedó ahí. Tras este sismo han ocurrido varias desgracias de manera consecutiva en esta zona. Se han viralizado en las redes sociales estas imágenes donde se observa cómo la marea alta invadió 33 colonias en la ciudad de Manado, ahí mismo en Indonesia. De acuerdo con la Agencia Meteorológica Climatológica y Geofísica de Indonesia, estas olas de 4 metros fueron causadas por un sistema de baja presión sobre el mar Célebes con el que colinda al norte la ciudad afectada. Alrededor de 40 mil personas fueron evacuadas durante este fin de semana y el evento reclamó la vida de seis personas. ¡Suscríbete al canal! Además, en estos momentos se ha registrado una nueva erupción en el volcán más activo de la región, conocido como el Monte Merapi. El Centro de Vulcanología y Mitigación de Desastres Geológicos de Indonesia informó que la erupción ocurrida de madrugada tuvo un alcance de hasta un kilómetro y se registraron avalanchas y nubes piroclásticas con una amplitud de 22 milímetros y una duración de 112 segundos a través de observaciones del sismograma. Desafortunadamente, esto no es todo lo que agobia a los habitantes de Indonesia. El sábado 16 de enero, es decir, hace un par de días, el Monte Semeru, que es el volcán más alto de la isla de Java, arrojó nubes calientes con ceniza de más de 4 kilómetros de altura. La tierra pareciera ensañarse sobre Indonesia. Si has estado al pendiente de este canal, hace poco también te platiqué sobre un accidente aéreo que ocurrió justo en la costa del Mar de Java. En estos momentos de incertidumbre, a través de este cartel que resume en una sola imagen las seis tragedias que han ocurrido en estos primeros días del 2021 en la región, los habitantes de Indonesia piden orar por que paren estos eventos fatales. Llama mucho la atención que se den tantas catástrofes juntas en esta zona. Dime en los comentarios qué opinas al respecto. ¿Crees que es algo normal o que hay algo que está provocando estos cataclismos naturales en este archipiélago que se encuentra justo en el Alnillo de Fuego del Pacífico? De vuelta al pronóstico del tiempo para México, hoy el canal de baja presión sobre el sureste del país y la entrada de humedad del Golfo de México generarán lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas en Puebla, Veracruz y Chiapas. La corriente en chorro subtropical continuará generando ingreso de humedad y lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el occidente, centro y sur del país, incluido el Valle de México. Por la tarde, un nuevo frente frío, el número 28, dará origen a la sexta tormenta invernal de la temporada sobre el noroeste de México, provocando un marcado descenso de temperatura, vientos fuertes e incrementos en el potencial de lluvia sobre dicha región. A partir de la madrugada del martes, se darán condiciones para la caída de nieve o agua nieve en las zonas serranas de Baja California. El Servicio Meteorológico Nacional advierte hoy sobre intervalos de chubascos fuertes en el oriente de Puebla, en la zona montañosa central de Veracruz y en el estado de Chiapas. También pronostican intervalos de chubascos leves en Tamaulipas, sobre el oriente de San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo, así como probabilidad de lluvias aisladas en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Jalisco, Colima, Querétaro, Hidalgo, en el estado de México, también en la Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Tabasco y Campeche. Además, se darán condiciones para caída de nieve o agua nieve en las tierras de Baja California. En el Valle de México, hoy se espera el cielo nublado durante el día y probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y en el estado de México. El ambiente se sentirá frío al amanecer, con nieblas y heladas en las zonas altas de la región. Toluca, por ejemplo, amanece con una temperatura mínima de 4 grados, y Pachuca y Querétaro entre los 6 y 7 grados. En Tlaxcala, Puebla y la Ciudad de México, la temperatura mejorará conforme avance el día, pero no por mucho tiempo debido al cielo nublado. En cambio, Cuernavaca hoy tendrá un día templado y cielo despejado después de una mañana fresca de 11 grados. En la península de Baja California, tendremos cielo nublado por la tarde y noche, lluvias aisladas en Baja California y ambiente muy frío con heladas matutinas en las zonas serranas de este estado. En Baja California Sur, Los Cabos y La Paz amanecen con ambiente templado hoy, transitando a cálido por la tarde, mientras que en el norte del Pacífico se espera cielo parcialmente nublado por la tarde, con posibilidad para lluvias aisladas en Sonora. Hermosillo, Culiacán y Mazatlán presentan temperaturas frescas por la mañana. Por cierto, hay aviso de posibles tolvaneras para Chihuahua y Durango con viento de hasta 50 kilómetros por hora. La ciudad de Chihuahua tendrá un descanso del frío intenso este día, sin embargo, no se confíen porque ya viene un nuevo frente frío acompañado de una tormenta invernal, así que mucho ojo para los próximos días en Chihuahua y Durango, donde por cierto, hoy amanece a 4 grados centígrados. En la región central del Pacífico tendremos cielo nublado por la tarde con chubascos en Michoacán y lluvias aisladas en Jalisco y Colima. El ambiente estará frío por la mañana y cálido durante la tarde en Aguascalientes, Guanajuato, Morelia, Guadalajara y Tepic. La zona costera amanece con temperatura templada y destaca que en Puerto Vallarta la temperatura máxima podría llegar a 31 grados centígrados por la tarde. Para el sur del país se espera cielo nublado con lluvias fuertes en Chiapas así como chubascos en Guerrero y Oaxaca. El ambiente estará frío con bancos de niebla por la mañana en las zonas montañosas así como ambiente cálido durante el día en gran parte de la región. Habrá temperaturas máximas superiores a los 35 grados en las zonas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Acapulco y Cihuatanejo hoy tendrán cielo parcialmente nublado mientras que en los destinos de playa de Oaxaca se pronostica cielo despejado. Para la península de Yucatán pronostican cielo medio nublado con intervalos de chubascos en Quintana Roo así como lluvias aisladas en Campeche. El norte del que les platiqué recientemente sí ahuyentó un poco a los turistas de las playas pero ya se restableció todo. Además quiero hacer un paréntesis y comentarles que la Secretaría de Marina pronostica que este año habrá menos recales de sargazo sobre la costa de Quintana Roo durante esta temporada. Son buenas noticias y estaremos al pendiente para ver si resulta acertado este nuevo pronóstico. Para el noreste del país se espera cielo nublado por la tarde con intervalos de chubascos en el oriente de San Luis Potosí y cielo mayormente despejado y sin lluvia en el resto de la región. Ambiente matutino muy frío y con heladas en las zonas serranas de Zacatecas. Hasta aquí mi reporte deseo que inicies bien tu semana y recuerda regalarme tu poderoso like si te gustó el video. Suscríbete al canal y si tienes ganas de reírte un rato mira el video que tengo aquí a la derecha. Nos vemos más tarde con más información. Chau chau. ¡Gracias! ¡Gracias!